Según se dice, Serena Gómez y un montón más de famosos, en algún momento de sus vidas, de sus carreras, o porque perdieron la vida, o porque se les estaban yendo de las manos, fueron reemplazados por personas muy similares, aunque no completamente, pero una diferencia que sí tenían era que eran completamente manipulables. Ahora vamos a analizar exactamente esto. Hola ubicados, como pueden observar, sí, efectiva y completamente, estamos en casita, y no, como vi en el video de allá arriba, en ese lugarcito que lamento muchísimo la calidad de audio, pasa que bueno, hubo unos tebitas internos. Hola ubicados, como pueden observar claramente, hoy no estamos en casa. Estamos en un lugar que hace poquito hemos hecho unas historias, y me parece interesante aprovechar para grabar esto. Hoy, como siempre, aunque no estamos en casa, toca grabar videos, estamos en el mes de... Disfruten chicos, esto, que ayer no quedó muy bien. Hola ubicados. Hola ubicados. La diferencia, la diferencia. Que ver, ahora vamos a ver lo que rige recién, no, pero primero, esto es claramente como una segunda parte del video que subí ayer, que estaba ahí arriba, del hilo de Twitter, de toda la teoría de por qué Serena Gómez, que si no la conocías era una actriz, que estaba en Disney, los hechiceros de algo que en este momento me resulta impronunciable, seguramente la veías, yo la veía. El punto es que en ese video vimos toda la primer parte del hilo, falta un poquito nada más. Ahora vamos a ver lo que falta del hilo, muy resumidamente, y después en este mismo video vamos a pasar a esos demás famosos, que también se dicen que aparentemente son reemplazados. Porque si los famosos hay algo que no hacen es, uno, aparentemente, no ser reemplazados, y dos, perder la vida. Como dije muchachos, no voy a resumir toda la primera parte del hilo, anda a verla y después vuelve. Y es raro, ¿no? Porque yo no voy a hacer esto todavía sobre la farándula, aunque bueno, te acabo de decir que allá arriba está la primera parte del Selena, y ya que estábamos allá arriba también, y ya hace un mes más o menos, un video analizando, un videoclip de Justin Bieber, la vida, en el que Postat, Postat, esto, Postat, en serio, tiene un mensaje oculto por Justin Bieber. Si es real o no el mensaje, lo que, la información que da, ya es otro tema, pero definitivamente hay algo que intentaba comunicar, y que puede ser, sí, muy serio, ya te dije, allá arriba. Después este hilo empieza a hablar de Taylor Swift, que aparentemente eran amigas con Selena Gomez. Y la verdad que no vale mucho la pena estar detallando punto por punto lo que hice, porque, a ver, Taylor siempre fue la mejor amiga para Selena, y Selena siempre es de las primeras personas en salir a defenderla. Entonces, ¿por qué Selena no fue parte de la presentación donde Taylor subió a sus amigas al escenario? O por lo menos, quien leó la introducción a Taylor. Recordemos que hoy tenemos de editor a Maxi, acuérdense chicos, que ustedes deciden en los comentarios quién se quedó editor, si Maxi o Cefra, que tuvo unos problemitas con la computadora, y ahora unos días va a empezar a editar. Y también acuérdense chicos, que estamos en febrero de videos todos los días, hicimos en enero, ahora estamos en febrero. Y esperemos que salga todo bien, si no, cosas malas nos pasan a... Selena y Taylor siempre la pasan muy bien cuando cantan juntas. Siempre hablan de cuánto se divierten haciéndolo, o de los premios. Cada vez que están las dos en el mismo lugar, ellas se sientan a un lado de la otra. Porque esa noche, esta fue la única interacción que hubo. Y hay un vidito ahí que se saludan. Esto es súper ridículo, es como, a ver, poner la foto de esta persona, ¿no? Pareciera que fuera un adolescente de quinceanitos, que todo bien con los adolescentes de quinceanitos. Pero dale, ¿no? Parece una opinión muy vacía, la verdad. Como, ¿y tienen amigas? ¿Por qué no? No sé qué. Dale, dale. Más si entendemos que está opinando de gente que nunca en su vida vio. Y lo único que sabe es a través de las redes y los medios que con un gotero van dando cositas. Y además lo que está diciendo es que, ay, no estuvieron juntas en el escenario. Como si significara algo. Pero muestra que sí se saludaron, o sea que... No, nada que decir ahí. Bueno, fuera de lo que ya dije claramente. Y sigue así. Al finalizar esa noche, Selena organiza un after party. Adivinen quiénes fueron las únicas en asistir. Sus amigas. O sea, lo que está diciendo es como, después del evento, se fue con sus amigas a b***ar por ahí. Por favor, un pipa ahí, gracias. Y se queja, es como, no, dale, pida, pida. Bueno, después menciona que varias decisiones artísticas sobre qué temas meten en el disco, o la estética, fueron elegidas por amigas de ella. Y que en un rinconcito aparecen los nombres de las amigas. Después menciona un fragmento, una letra, una canción que me... Después menciona que Selena dijo que no va más a esa iglesia que mencionamos en la primera parte. Dice, no me considero religiosa. Solo se trata de mi fe y mi conexión con Diosito. No es algo de lo que hablo mucho. A ver, en este punto está hablando de como que esta es el reemplazo, ¿no? La gemela, la doppelganger, la monja disfrazada. Selena, tal vez, cantaba poco antes. Pero cuando lo hacía, tenía muy buena presencia. Daba de qué hablar. ¡Un buen show! Esta nueva Selena no tiene permitido hacerlo. No tiene permitido hacerlo. ¿Dónde decís eso? Querida, ¿por qué estás diciendo eso? ¿De dónde lo sacás? No tiene permitido hacerlo. Pueden copiar la cara de alguien. La voz. La forma de caminar, de comportarse. Sus recuerdos de hacer que los familiares cercanos no puedan identificarlo. Cada f***ing detalle. No, pipa ahí, gracias. Detalle. Pero no la energía. Claramente, si vos agarrás a un actor para que se finja ser alguien, si algo que no le falta al actor es energía, porque trabaja de sacar energía de cualquier lado. El talento o la actitud, aunque esta tiene la misma voz que la otra. Pero eso, dejémoslo por ahí. Por ahora, terminó con el trabajo de Selena, pero la real sigue grilleteada. ¿De dónde sacaste esto, querida? Y le están haciendo pagar por las decisiones que quiso tomar y por interés económico. E incluso, hace poco, tiró las cosas de su trabajo personal, solo para que una de sus amigas arme su espacio en la casa. Puede ser, a ver, puede ser que estas chicas amigas de ellas, capaces, tienen ahí muy chupasangres, pero sigue siendo una persona que está opinando sin saber nada. Porque vos que tenés que saber de la vida de otra persona, sea famoso o no, de las decisiones que toman o las cosas que arman con lo poco que llega a obtener a través de las redes. Y creando de todo una historieta que, particularmente, es re cualquiera. No sé ustedes qué estarán opinando, chicos. Y en el video anterior hubo un solo comentario que dijo, esto sigue, ahora vamos a ver todos los famosos y el tweet está por terminar, pero ahora vamos. Un comentario dijo, lo estás contando mal, así no es. En el tweet parece mucho más real. O sea, solamente porque no digo, y entonces se aceleran a la que miraron por otra, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo querés que me tome esto en serio? ¿No estás leyéndolo? ¿No estás viendo la ridiculez que es? De hecho, esto me pasa cada vez que analizo un fin del mundo, que bueno, pueden ver allá arriba que tengo muchos videos sobre casos, desmintiendo cosas, analizando, chos mía, ya que estamos acá conociéndonos, ya que te copa todo esto, ya que... Bajas tu like de abajo, dale, chumete el canal un poquito. Y el fin del mundo, un chabón que se despertó de mala onda, dice que el fin del mundo va a ser una semana. Y después hay una persona o dos, cada cientos de miles, que quiere que me lo tome en serio. Yo me voy a tomar en serio cuando algo valga la pena tomárselo en serio. A menos que justo sea un video de un gameplay, viendo cómo expande el coronavirus, y bueno, un eslogan puede ser, no nos tomamos las cosas en serio, pero compartimos buena información, que eso es lo importante, y sobre todo entretenemos, muchachos. Continuemos. Sigue mencionando que la nueva es una títere. Imagino, señora Gómez, ¿no? Suponente que se le cumple el sueño a esta fan, y se encuentran con señora Gómez, y hablan, ¿no? Y señora Gómez diciéndole, hola, hi. Y la típica diciéndole, no, no, vos no sos. Y se ven ahí como, no, no, sí, sí, soy yo, en inglés. Y otra dice, no, no, no sos vos, porque mirá, es iluminar, y es como, a ver, no quería, soy yo. O sea, como les sentar la razón, ¿no? Después menciona que, aunque tiene un montón de proyectos, y dinero, y cosas, y vemos las ganancias netas de una persona, vemos que dice que el 2018 dejó de crecer, que sus ganancias están siendo desviadas, y nuevamente, a ratos, en base a absolutamente nada. Bueno, y ya salte unos pares que no dice nada, y dice, voy a terminar este hilo, porque bla. En fin, Selena está encerrada en su casa, de Studio City, bajo las órdenes de Ashley Cook. Quienes, bueno, y otras personas más que ni me voy a gastar en pronunciar. Quienes a su vez trabajan para Hillsong, que a su vez trabajan para la iglesia y la discográfica. Que le sacan el jugo a Selena, y a su imagen, con fines lucrativos, la modelo, actriz, clon, o lo que sea, se llama Ashley Kane, y es otro titre de ellos. Utilizado para que Selena no desaparezca del ojo público, de todo el dinero que se gana bajo el nombre de Selena. Muy poco llega a ella. Aunque, dijo que no grababa más álbumes, y también dijo que no hacía más shows, porque no se lo permiten. Y entonces, ¿de qué dinero que sigue generando hablan, si no fuera el que ya generó? Me explico, cuál es la gracia de tener un clon que siga generando dinero, y en realidad ya sigue generando dinero. Podrían eliminarla, guardarla, esconderla, lo que sea, decir, no, tiene coronavirus, no pasa nada. Capaz porque no tendría sentido. Sin hablar de que los padres de Selena Gomez nos dijeron, Che, esa no es mi hija. No, no, pero sí, mira, tiene la nariz. No, no, capo, no es mi hija. Bueno, acá menciona justamente algo sobre lo que dije. El abuelo de Selena no sabe sobre esto, y cuando van a visitarla, siempre están las cuatro mujeres ahí, rodeándola. Como dice, la tipa sigue ahí adentro para hacer todo esto, ¿no? Bueno, y por fin terminamos esa parte de Selena Gomez, y ahora vamos a pasar rápidamente a los otros famosos que le pasaron cosas muy... Chicos, perdonen que me comporto un poquitín tóxico, ¿no? Un poquitín. Está un poco tóxico, pero un poquitín como que me levanto un poco. Es que las mentiras tan... No son mentiras, ¿no? Pero la lógica tan pedorra, si no... No le tengo respeto, básicamente, a esos modus logicus. Se hizo terriblemente largo. Así que lo separamos en dos partes. La parte de los famosos va seguramente mañana, pasado puede ser. Así que activa la campanita y suscríbete para no perdértelo. Y dale apoyo a este video para que lo publique mañana pasado. Ya está grabado, ¿eh? Pero para, antes de irte, o fijarte si subí la segunda parte, puedes ir acá en el chusmear. Te recomiendo que veas allá arriba la lista de casos. Que hay un montón de casos muy ocupados que si te interesó este seguramente te van a gustar. Otros son o más profundos o más turbios, como el de Bonnie, por ejemplo, que se te va al carajo. Pero posto que te va a interesar, mirás allá arriba. Así que ya sabes. Atento y no te olvides que usted está aquí. No me considero religiosa. Solo se trata de mi fe y mi conexión con Diosito. Vemos que dice que en el 2018 dejó de crecer. Que sus ganancias están siendo desviadas. La modelo, actriz, clon o lo que sea. Se llama Ashley Kane. Por ahora, terminó con el trabajo de Selena. Pero la real sigue creyeteada.